En una audiencia en la Corte del Distrito de Colombia, el ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump, Michael Flynn, se comprometió a colaborar con el fiscal especial de la investigación rusa, Robert Mueller, tras aceptar que no había dicho la verdad sobre sus conversaciones con miembros del gobierno ruso. Mi declaración de culpabilidad y mi acuerdo para colaborar con la oficina del fiscal especial reflejan una decisión que lo he hecho pensando en los mejores intereses de mi familia y de nuestro país. Acepto completa responsabilidad por mis actos. Durante la audiencia, la fiscalía especial aseguró que importantes miembros del equipo de Trump sabían de las conversaciones que en diciembre de 2016 mantuvieron Flynn y el entonces embajador ruso en Estados Unidos, Sergei Kislyak, sobre unas sanciones que Obama había impuesto a Rusia. Esta mañana, mientras daba la bienvenida al primer ministro Livio, Trump fue preguntado por algunos periodistas sobre la acusación formal de su exconsejero de seguridad nacional, pero el presidente guardó silencio. Hace pocos minutos, el senador del Partido Demócrata Mark Warner y su colega republicano Ted Cruz hablaron sobre las declaraciones de Flynn. El general Flynn es un ejemplo más del alcance de los vínculos entre los altos funcionarios involucrados en los esfuerzos de Trump y los rusos. He visto los titulares sobre el general Flynn. Es obviamente preocupante y decepcionante. Hay múltiples investigaciones en curso y, como cualquier estadounidense, esperaré los resultados. Flynn solo estuvo en el cargo de asesor nacional de la Casa Blanca durante 25 días, ya que tuvo que demitir por haber metido al vicepresidente Mike Pence y a otros altos oficiales sobre el contenido de sus conversaciones con el embajador ruso. El proceso contra Flynn es producto de la investigación que en mayo comenzó Müller para examinar los posibles lazos entre Rusia y la campaña de Trump relativos a las elecciones de 2016.